El pincón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora y dice Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Y quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón El pincón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora y dice Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Y quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón